Un día fuimos a un bar, estamos echando una chérez y entró ella al bar y ¡pum! y fue como que la vi y sentí así las maripositas y todo. Ya tenía la idea yo de que quería algo por ella. Se fue la historia. Ya estábamos todos emocionados también nosotros. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Sí, todos mis papás y mi hermana sí, ya. Sí, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Al final me decidí por rentar una embarcación, un yachecito. Y justo cuando los juegos artificiales de Disney World, pues, empezaron el espectáculo, le iba a profundo en Latinoamérica. Este, y lo que más me encantó fue que fue como de princesas. Porque empezaron los juegos artificiales y luego empezaron todas las músicas de las princesas de Disney. Sí, así. Sí, así. Sí, así. Sí, así. Sí, así de todas las princesas y nosotros ahí en Velasco. continuamos todos los juegos. Pero, nunca pensé que cuando nos subimos al yate, pues, fue tanto mi nerviosismo, de que me puse muy nervioso. No estábamos ni platicando yo creo, estábamos así, los dos como que ya también se nos sospechaba Porque no, estábamos como que, hey, ah sí, el clima La verdad yo no me la solía, no salía, ya todo el mundo Entonces, sí les conté que ya iba a ser el último día que íbamos a estar ahí Y Víctor no me ha dado el anillo y así como que... Lo vi yo muy cómodo, dormido y ya sé qué, le salgamos el cabello, se miró el vestido y todo Y así como antes de, media hora antes de irnos, cuando ya se levantó, después de bañar Y ya cuando llegamos al lugar, ahora sí ya vi así como que Víctor, me tocó la cara O sea, ya no pudo hablar, ya no pudo decir nada, ya estaba así con la cara de asustado Y no, pues me adelanté Le empecé a decir las razones por las cuales me quería casar con ella Y me puse en una rodilla y le dije que quiera ser mi esposa Who cares baby, I think I wanna marry you Just say I do Beautiful night, we're looking for something dumb to do Hey baby, I think I wanna marry you